Sí, gracias a Dios hicimos lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. Estamos haciendo las cosas bien, es un grupo joven, ¿no? Tienen que creer y que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando en algunos aspectos. ¿De gran impresión dejaron contra el equipo de Serie A como orense? Exacto, la gente piensa que porque somos jóvenes no tenemos las cualidades para enfrentarnos a grandes equipos y aquí demostramos hoy que tenemos para jugar contra cualquiera. La próxima semana aquí en Machala, Porteño, equipo de Serie B, un equipo de segunda de la provincia de La Soa y Ciudadela del Norte para quedar listos para el 1 de marzo. Exacto, nos estamos preparando bien, esperamos la colaboración de todos nuestros compañeros, toda la gente que nos apoya y empezar el campeonato bien con pie derecho, ¿no? Es un partido complicado que nos toca, el primer partido contra América, entonces tenemos que trabajarlo bien para sacar adelante ese partido. ¿Y el luchado que lo respalda? Claro, que nos apoyen, ¿no? Somos un grupo joven, un grupo joven que está por un sueño, un grupo joven que quiere jugar, quiere correr para sacar adelante esta institución. ¿Jóvenes pero con lleno de ambiciones? Exacto, ¿no? Somos jóvenes pero tenemos el fútbol, ¿no? Somos jóvenes de aquí mismo de la provincia, unos que otros de afuera, pero la mayoría somos de aquí de la provincia del Oro. ¿El mensaje para la hinchada de Fuerza Amarilla y finalmente el saludo para Salcero? Que nos apoyen, ¿no? Que nos apoyen yendo a los estadios a la gradería, a apoyarnos a este equipo que está empezando. Y un saludo para Salcero en el Deporte.